El planeta versus Bolsonaro. Bajo ese título, una ONG austríaca presentó el martes una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente brasileño por presuntos crímenes contra la humanidad. Según la ONG All Rise, las acciones del presidente brasileño y de su administración no solo suponen un ataque contra la Amazonia, sino contra toda la humanidad. En un comunicado, All Rise afirma tener pruebas que muestran cómo las acciones de Bolsonaro tienen una conexión directa con las consecuencias negativas del cambio climático en todo el mundo. La denuncia de esta recién creada ONG contó con la participación de expertos en derecho internacional, así como de una de las autoras del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, presentado en agosto. Este equipo de especialistas estima que las emisiones que se pueden vincular con las decisiones del gobierno de Bolsonaro en materia de deforestación provocarán 180.000 muertes adicionales este siglo debido al aumento de las temperaturas en el mundo. Afirman, además, que su gobierno buscó sistemáticamente eliminar, mutilar y vaciar de contenido las leyes, organismos e individuos que protegían la Amazonia. Por eso lo consideran responsable de la pérdida de cerca de 4.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica al año y de aumentos mensuales de la tasa de deforestación de hasta el 88% desde que asumió su cargo en 2019. La Fiscalía de la Corte Penal considera desde 2016 que la destrucción del medioambiente, la explotación ilegal de recursos naturales y el acaparamiento de tierras pueden constituir un crimen contra la humanidad. Desde que Bolsonaro asumió el poder, los indígenas brasileños han presentado tres denuncias contra él ante la Corte Penal Internacional por ecocidio o genocidio.